La tercera maratona de Edgardo Gordillo por la Comedia de la Provincia. Edgardo Gordillo que fue dramaturgo, actor, director, gestor cultural también. Si bien se dijo que Víctor María Cáceres es considerado el padre del Teatro Riojano, yo creo que Edgardo Gordillo también anda por ahí. Bien, esta maratona va a comenzar el viernes 10 con la máquina de jugar a las 16 horas. Va a continuar el sábado 11 con el Bum Bum, una reposición del Bum Bum a las 21 y 30. Y la rebelión de los pícaros que es nuestra última propuesta el domingo 12 a las 20. Todo con entrada libre y gratuita. Tres propuestas distintas, una para chicos, una propuesta dramática como es el Bum Bum y una propuesta de comedia del arte como es la rebelión de los pícaros. ¡Gracias!